Bueno, justamente vamos a las declaraciones que se dieron el día de hoy en Sinaloa. Ya le mencionaba yo, este evento en conjunto con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Sinaloa. Me lanzo contigo, admirada Sara Pablo. Buena tarde, ¿cómo va todo en Sinaloa? ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Desde aquí, desde Culiacán, Sinaloa, el gobernador de la entidad de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que a fuerza lo quieren parecer como narcotraficante, que le busquen, no van a encontrar nada. Decirte que aquí el gobernador recibió el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, ante esta comunicación de Ismael Elmayo Zambada, donde dice que el día que lo emboscó el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, ese mismo día él tenía una cita, tanto con el gobernador Rubén Rocha, como con el exrector de la Universidad de Sinaloa, Nemesio Güem. Y bueno, pues sostiene él que no hay ningún tipo de complicidad, asegura que estaba en Los Ángeles ese mismo día y que él estuvo todo el tiempo recibiendo comunicación de su equipo, pero que no estaba en el país. Además, dice el día que ya sean los narcotraficantes los que diriman asuntos que corresponden a las instituciones, pues ese día dice que dejamos de gobernar. Estuvieron en un hospital del bienestar y ahí ellos estuvieron respaldando al gobernador, quien se tomó 12 minutos de su discurso para referirse al tema. Vamos a escuchar. Pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del Estado. Y esa fue la razón, quizá, el gancho, para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambaga. Yo quiero decirles una cosa sin ataduras de ninguna. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Y eso es profesando justamente la política del presidente. Hay complicidades. Por lo tanto, si dijeron que iba a estadio, pues mintieron. Y si les cayó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué. No tengo por qué. Ya dije. Esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones. Quede claro eso. Todo esto ante el presidente, ante la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Además solicitó el apoyo del presidente López Obrador para que a su vez le pida al fiscal Alejandro Gers Manero que atraiga las investigaciones del asesinato del exrector. Dijo que él no iba a prejuiciar y que tampoco se acepta que se estigmatice a la gente de Sinaloa. Él señala que es originario de Badiraguato y que en este sentido, pues, tampoco acepta este estigma. La misma posición la tuvo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. A decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a su pueblo. Y bueno decirte que el presidente López Obrador también casi al final de su discurso hizo referencia a este tema. Y pues le llamó la atención, Michelle, que en esta fecha, cuando el presidente López Obrador se encuentra aquí en Culiacán, pues un día antes el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, haya salido a explicar cómo fue esta detención de los integrantes del cártel de Sinaloa. Y cómo salió también, pues en la víspera, esta carta del mayo zambada, dice el presidente. Qué casualidad que así ocurrió. Toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar, ni un día, porque no hay casualidad. Ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa. Y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán. Pues de una vez vamos a hablar, ¿no?, sobre el tema. Y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua. Y bueno, pues dice el presidente también que hay quien en Estados Unidos todavía pretenden que interferir en asuntos que corresponden a México. Pero dice que se escuche fuerte y claro, México es un país soberano y tampoco se puede ya sentar en el banquillo al presidente de México. En este sentido, pues se refiere a una supuesta intervención de Estados Unidos de la que se ha hablado y que con las declaraciones del embajador Ken Salazar parecen las descartan autoridades de ese país. Y aquí la respuesta del presidente López Obrador. Michelle. Gracias, Sara. Justamente todas las reacciones que necesitábamos para completar el día, la respuesta, sin duda, a esta carta que surge muy temprano esta mañana. Sara Pablo, cuídate mucho. Gracias por este reporte. Gracias, Michelle. Buenas tardes. Buenas tardes.